...nuestra sexta candidata, la señorita Yael Torres. Este traje de fantasía se denomina religión y cultura. Está diseñado por cubetas de huevos, plumas, cáscaras de huevo, ya que es la actividad económica más importante del barrio, y semillas, las cuales representan la abundancia de su producción agrícola. La corona simboliza el reloj del campanario, que se encuentra en los cerros al lado derecho, y están llenos de historias y leyendas, que enriquecen la historia de este legendario barrio. Podemos encontrar también la imagen del santo padrón de las fiestas de San Pedro, al cual se le rinde homenaje con grandes demostraciones religiosas y culturales. Del lado izquierdo encontramos la producción que sobresale de esta zona, gracias al líquido vital que posee en abundancia, y sobre todo al trabajo de su gente pujante y emprendedora. Es así, el traje de fantasía de Jaerle Torres. Fuerte los aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!